No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte es rey, es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea de quien habrá sido este... ...y mismo en Santo Domingo, verdaderamente hoy en el hilo del huracán, cayó menos en el huracán que hoy. Nosotros por aquí por Puerto Plata también hemos tenido una tarde un poco agitada, tormentosa, con muchos truenos, relámpagos y tal, pero bueno, gracias a Dios se ha calmado un poquito la cosa y ahora estamos aquí en plan tranquilo y relajantes, y moviendo la parabólica, porque la llevo todo el día, he puesto a un muchacho arriba en el terrado, pues moviendo la parabólica a ver si cogemos la señal para poder presenciar esa gala del fútbol que hoy se produce en la capital, pero no hay forma de poder sintonizar la señal. Espérate que gala, pero la gala no se celebró el 28 de este mes pasado. Sí, 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 pero como hay una que se quieren copiar y mal copiada, estaba mirando a ver si la daban por el mismo canal, pero veo que no. No, bueno, tú estás hablando de los premios y certificados que da la liga hoy. Bueno, pues seguramente hoy estará todo el mundo, seguramente todo el mundo estará por allá. Mientras tanto, unos están recogiendo certificados, los demás hemos estado viendo Champions League, y todo hoy así debe estar aburrida la noche porque, quiero hacer inciso, hemos recibido un mensaje para que luego se diga que nosotros no hablamos de lo bueno y de lo malo. Ha escrito, o me ha escrito personalmente, Robert Junior Rodríguez Acostas, más conocido como Cese, árbitro de la federación, bueno, porque como aquí no están colegiados. Entonces, como siempre, yo no sé por qué, porque mira que llevamos un final de temporada dejándolos bastante tranquilitos. Yo creo que el problema es ese. Cuando te metes con la gente, malo. Cuando explicas las cosas malas, mal. Cuando las explicas buenas, mal también. Y cuando no dices nada, peor todavía. Porque entonces parece ser como que deben tener el síndrome de Estocolmo, que si no les das malo, como que no están tranquilos. Ha escrito, quejándose de que, porque nosotros hablamos del fútbol dominicano, ya estamos otra vez con el show, si es que los españoles venimos aquí a querer mandar, y que no entiende por qué nosotros hablamos del fútbol dominicano. Por supuesto, yo no contesto el mensaje, pero yo lo he invitado a nuestro programa de radio, al programa de televisión, que él puede venir siempre que quiera a hablar él, en lugar de tener que hablar nosotros del desarrollo y de qué es lo que hacen los árbitros y cómo se están preparando los árbitros en la República Dominicana. Cece, te voy a contestar, o ya te lo he dicho, te voy a contestar por antena. Hablamos del fútbol dominicano, de entrada, porque quien está hablando ahora mismo lleva ya 20 años viviendo en este país. Con lo cual, no querrás que hable del fútbol de Finlandia. Lo más fácil es hablar del fútbol en el país en el que vivo. Ejerzo una profesión, la cual intento ejercerla lo mejor posible y lo mejor que sé. No me puedo poner a poner blogs y a levantar casas porque no es mi profesión. Mi profesión es hablar y hablar del fútbol, en este caso porque es el deporte que escogí para hablar, porque es el que de verdad le tengo pasión. ¿Que los españoles quieren venir a mandar aquí? Pues yo te pediría que nos pongas ejemplos. Explícanos qué españoles tú has visto que quieren venir aquí a mandar, o si simplemente es frases que tú vas escuchando por ahí y que te las vas haciendo tuyas. Si es este el caso, te estás equivocando. Nunca hagas tuyo lo que no es tuyo. Entonces, ten criterio propio. Y, por supuesto, te invito a que vengas a este programa y nos expliques qué es lo que tanto te molesta de que nosotros estemos hablando del fútbol dominicano. Si te refieres a nosotros, si alguien te ha dicho que yo tengo alguna intención, o el señor Cavalso, mira que no he hablado con esta conversación y dos minutos antes de empezar la emisión he dicho que quiero hablar con César, así que me cogeré unos minutos. Ni el señor Cavalso ni yo, ni ninguno de los españoles o extranjeros, que los tengo de otros países también, que están en el programa, tenemos la más mínima intención de mandar en ningún estamento del fútbol dominicano. Si, Xavier, te ha dado ahora por ser presidente de la federación, dímelo, porque entonces me dejará sorprendido. Pero aquí nadie, nadie de los que tú veas trabajando en Somos Fútbol RD, tiene la más mínima aspiración a mandar en la federación ni en ningún estamento federativo o liga. Entonces, estate tranquilo, estate tranquilo que nosotros no venimos, nosotros venimos simplemente a trabajar. Ahora, que no te gusta que te diga que es en el único país del mundo que un árbitro de fútbol playa arbitra partidos de fútbol 11, pues sí, la verdad es que este es el único país que yo he visto. ¿Que eso está mal hecho? Pues sí, eso está muy mal hecho. ¿Que es en el único país del mundo donde veo que a los árbitros les llega la barriga antes que las tetas? Pues también. Y esto, cuando te llega la barriga, Cese, antes que el pecho, vamos mal. Eso quiere decir que ya estás corto. Entonces, primero, si te pones recto, lo primero que te tiene que llegar es el pecho y luego te llega la barriguita. Vamos a ver cuántos árbitros dominicanos les pasa esto. Cese, lo que te tienes que dedicar es a llamarme, a entrar en el programa, y ahora que vais a estar seis meses tocándose esa barriga que llega antes, explicarnos qué plan de desarrollo, de trabajo físico y de preparación vais a tener en estos próximos meses para afrontar la próxima temporada en mejores condiciones. No me digas que vas a hacer un cursillo de estos de tres días y que con eso tú ya vas muy listo. No, no, no hay nadie que con un cursillo de tres días la gente sea muy lista. Los árbitros en el resto del mundo estudian y mucho, y mucho, y pasan unas pruebas físicas que ya os las quisiera yo ver pasar a vosotros. Pero, óyeme, es que llegará un día que os voy a coger a uno de vosotros y pagado por mi bolsillo os voy a llevar a España a ver si sois capaces de pasar el curso de infantiles de árbitro. A ver si podéis correr detrás de un niño. Ya está bien, Cese. Dedíquense a lo tuyo, dedíquense a entrenar, y no se preocupen, no se preocupen de nosotros. Llevábamos muchas semanas no hablando de ustedes. Entonces, ¿qué afán de protagonismo tienes? No estás hoy en una premiación. Pues, entretente la premiación. ¿Qué? No te han invitado a ti tampoco. A ver si no te han invitado por malo. Pero, ya, no se preocupen ustedes por la prensa. La prensa es algo que existe en todo el mundo. Y no se preocupen si algún momento ustedes ven que podría haber un cambio de dirigencia. Ese cambio será bueno. Pero será bueno para los que quieren el fútbol. Para los que aman este deporte y quieren que este deporte crezca en este país. Los únicos que ustedes tienen miedo a que haya un cambio de dirigencia es a los que saben que como de verdad existe ese cambio, la mitad se van toditos fuera. Porque la mitad no valen. Entonces, fíjate, Xavier, que es que siempre se están quejando los mismos. Los que tienen un pánico y un miedo atroz a que hayan cambios. Porque ellos mismos, cuando se van para su casa, Xavier, y se ponen ahí en la almohadita, se reconocen. Hostia, yo soy más malo que un espía portugués. Como venga uno que sepa, nos facturan a toditos. Entonces, esto es lo que a mí me sigue molestando. Y me sigue molestando que sigan con la tontería de que si los extranjeros en este país... Yo sé que me lo repite la gente infinidad de veces. Pero yo no lo puedo evitar molestarme. Cuantos más años llevo, más me molesta. Y debería ser el contrario. Yo lo sé. Pero no lo puedo evitar. También es lamentablemente que siempre dicen eso. Porque si vienen los españoles a cambiarte espejitos por oro, tenemos que ver el interlocutor que lo dice. Normalmente suele ser de un nivel cultural tremendamente bajo. Porque yo nunca he visto nadie de este país con un nivel cultural medio. De medio hacia arriba. Que me vengan con estas vainas. Normalmente se los son los del nivel cultural más bajo. Pero bueno, me sigue molestando. Pero alguien les tendrá que explicar a esta gente que, señores, si no hubiera sido porque los españoles llegaron aquí hace 500 años, ustedes no habrían visto un balón redondo. Lo más redondo que habrían visto es una sandía. Entonces, no se quejen tanto. No es fácil ser emigrante. Y no es fácil ser emigrante durante tantos años en un país. En un país donde hay una parte de la población, no toda, hay una parte, de una incultura tremenda. Y que esa misma incultura la vuelve recelosa. Y desconfiada. Y sobre todo, la vuelve caciquista. Porque como que no puedo explicar, ni puedo desarrollar, ni soy capaz de poderme comunicar con otro tipo de gente, entonces pues tenemos actitudes y reacciones como las que tienen ustedes. Fórmense, estudien, culturícense por Dios. Es importantísimo culturizarse. Y ustedes verán el mundo de otra manera. Y verán que la pluralidad y la unión de pueblos es lo que prevalece y lo que es más importante en este mundo. Y sobre todo, la tolerancia. Nosotros, cuando ustedes vienen a nuestros países, nosotros los toleramos. Hagan ustedes lo mismo. Pero claro, el problema es que para primero ustedes poder tolerar, tienen que tener un nivel cultural. Un nivel cultural que, por supuesto, la gran mayoría de ustedes, los críticos, con la gente que viene de fuera, pues carecen. A todas estas, yo lo único que quiero, Xavier, y con todos los que estamos en el programa, es este señor, por supuesto, está invitado a que nos venga a explicar este gran avance que es la multifuncionalidad de los cargos y de los puestos. Como un árbitro de fútbol playa, pues también árbitra fútbol 7, fútbol 5, fútbol sala y, por supuesto, fútbol 11 profesional. Que nos venga a explicar todo esto, que nos venga a explicar cuántos días a la semana entrenan, dónde van a entrenar, cómo entrenan, qué instructores tienen y de qué forma ellos se preparan para afrontar esta próxima temporada de la LDS que tiene, y que al menos todos deseamos, tiene pinta de que puede ser una gran temporada, sobre todo si nos hacen caso y hacen y calculan el mundial. Así que esperemos que este señor entre en la antena y nos explique todas aquellas dudas que nuestros oyentes y nosotros podamos tener. ¿Me permites hacer un inciso sobre el comentario, Jordi, por favor? Todito tuyo. Todito tuyo. Bueno, yo quisiera decirle al señor César, no tengo el placer de conocerle ni muchísimo menos, tampoco tengo ningún interés, de que, bueno, a mí las personas que funcionan con baterías y con mando a distancia, la verdad es que lo que me dan es auténtica pena, ¿no? Pena porque demuestran su carencia de personalidad y su carencia de profesionalidad, ¿no? Yo quería decirle a este señor que el presidente ha estado en muchas ocasiones intentando ponerse en contacto con el Colegio de Árbitros para ofrecerle no solamente los micrófonos de nuestra emisora de radio sino también nuestro programa de televisión para poder expresar todas las inquietudes que ellos tienen, ¿no? Y que nos explicasen la forma de actuar y de trabajar que ellos llevan en República Dominicana porque yo los considero un deportista más, un componente más del conjunto del fútbol. Una parte importantísima y que también se tienen que dar a conocer el gran trabajo que ellos realizan la mayoría, ¿no? Hay algún inepto pero también hay en todos los estamentos ineptos y eso no tiene por qué florecer en el 99% en el capítulo arbitral, ¿no? Porque hay mucho válido que tienen que ser reforzados aquí por Venezuela o bueno, pues también el capítulo futbolístico en los jugadores pues también vienen extranjeros y están apoyando ahí con su sapiencia pues que el desarrollo y la expansión de nuestro fútbol, pero una vez dicho esto una vez dicho esto quisiera decir que parece ser parece ser que está molestando muy mucho de que se digan las verdades y que cada día te encuentres con algún tipo de artículo que diga las entrepiernas que tiene este país en el mundo futbolístico, ¿no? aquí se está poco acostumbrado a que se digan las miserias del barquero, ¿no? Las miserias que hay dentro de la Federación Dominicana de Fútbol y dentro de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? y entonces posiblemente este señor que funciona a baterías y comanda a distancia debe ser una extensión de algunos de los dirigentes de estas entidades y de alguna forma u otra quieren hacer llegar pues un malestar y el que nos sintamos pues incómodos en República Dominicana. Yo quisiera decirle al lumbreras este de que a mí no me van a hacer sentir mal en República Dominicana porque lo considero mi país, ¿no? Mi país primero es Cataluña y segundo República Dominicana y estoy aquí viviendo porque me siento cómodo y me siento a gusto y me siento dominicano, ¿no? Entonces no va a venir ningún impresentable como este diciendo que los españoles que en primer lugar quiero aclararle a usted señor Sese que ni Jordi ni yo somos españoles somos catalanes usted busque en el mapa y busque Cataluña es un país que está a la parte derecha superior de España y entonces empezará a culturizarse un poco, ¿no? Una vez dicho esto Sobre todo te matizo solo una cosita nuestro pasaporte es español por imperativo legal Claro, claro Ahora que busque la frase en el diccionario que somos españoles por imperativo legal Exacto y entonces una vez dicho esto pues usted se va culturizando un poco y también se va preparando un poco también en cultura general que le debe de ir bien ¿no? Y bueno lo dicho en cuanto al capítulo deportivo y en la preparación y demás de la profesión que yo creo que usted no ejerce con dignidad si muchos de sus compañeros pero no creo que usted lo haga cuando ya se pone o se expone o se expone a medios de comunicación entrando en en dimes y directos con profesionales del medio como somos nosotros pues bueno vaya usted aprendiendo al menos a colaborar con niños y enseñarles lo bonito que tiene el mundo del arbitraje que no es lo que usted practica Bueno una vez dicho esto Jordi yo creo que a este señor ya le hemos dado bastante protagonismo vamos a empezar a la información y como bien decías pues hoy ha habido Champions ¿no? Hoy ha habido Champions sí señor hemos tenido ya por fin ya empezaba la la Champions League y hemos tenido ya los primeros encuentros resultados Roma 0 Atlético de Madrid 0 Manchester United 3 Basile a 0 el Chelsea se ha merendado al pobre Carabac ganando en casa por 6 goles a 0 Olympiacos 2 Sporting 3 Sporting iba ganando 3 a 0 en la primera parte y en los últimos 15 minutos ha entrado un colombiano en el Olympiacos y ha marcado 2 goles en menos de 15 minutos tremendo se ha hallado Sporting y el colombiano los puso para atrás para arriba el Paris Saint Germain como no el nuevo el nuevo tridente que ya la gente y todos los programas de radio de fútbol o de televisión ya le están buscando el nombre ha ganado a domicilio en el campo del Celtic de Glasgow por 0 goles a 5 y el Barcelona ha ganado 3 goles a 0 a la Juventus con un Messi que desde luego óyeme cada vez que a este señor lo hacen enfadar acaba respondiendo con golpes no sé si alguien ha podido ver o si tú has podido ver Xavier el partido del Barça pero lo de Messi otra vez verdaderamente espectacular bueno hay que reconocer que los grandes están ahí para sacar las castañas del juego Messi lo es y evidentemente cuando pega un golpe encima de la mesa pues hace que un su sapiencia el doblegar a cualquiera y tanto él como Neymar como Ronaldo como Ben Belé como todos estos monstruos pues verdaderamente demuestran lo que son encima de un terreno de juego y ahí está cuando llegan los momentos críticos los momentos punta de la competición que bueno te tienes que arrodillar y decir si Boana haga usted conmigo lo que quiera al final los detractores es por más ganas es más un problema de envidia que que un problema de que de verdad el fútbol que tiene este hombre en las botas para mí bueno todos lo sabéis yo soy totalmente promesivo pero es que yo no he visto y ya empezó a tener muchos años otro jugador como este señor pero nada vamos a seguir disfrutando de ese fútbol todos hemos tenido la suerte de poder vivir la generación de poder ver a este muchacho así que aprovechémosla y disfrutémosla porque tampoco le quedan tantos años ya tiene 30 así que nos deben quedar que cuatro años más todavía entre tres y cinco años más más o menos y además sabes lo que pasa de que en el mundo del fútbol yo creo a mí me lo ha enseñado ya la edad de que tenemos que empezar a absorber o aprender a absorber la esencia cuando hay un jugador de estas características en un terreno de juego yo me acuerdo muchísimos años atrás de jugadores que han ido pasando por mi etapa por mi etapa por mi vida y que en un momento determinado yo no entendía qué era aquello y por qué la gente se volvía loco con lo que hacía aquel hombre en el terreno de juego pero luego a tiro pasado recuerdas la época de Johan Cruyff que cuando empezó parecía que sí era bueno pero no parecía que iba a marcar una época vimos la época de Maradona que exactamente más o menos exactamente igual ya los más mayores que ya deben de quedar muy pocos pero yo tengo también un vago recuerdo de Alfredo Di Stéfano que tuve la oportunidad de verlo jugar un poquito en el español de Barcelona no en el Real Madrid sino en el español de Barcelona y cuando hay hombres así Raúl González Puyol que es un auténtico lujo poder haber visto jugar a Carles Puyol porque bueno era un defensa central y dice bueno este era un revengado que estaba ahí nada más que para destruir pero Carles Puyol lo que ha enseñado en un terreno de juego a veces no se enseña con la pelota sino se enseña con el corazón y Carles Puyol lo ha hecho muchísimo jugadores como Asensi como Pirri bueno yo creo que se tiene que absorber todo lo que estos hombres dejan en el terreno de juego y evidentemente ahora tenemos la suerte de disfrutar pues de Messi de Ronaldo de Neymar fíjense ustedes que hace escasos años disfrutemos con el gran fútbol de Zinedine Zidane aprovechémoslos al máximo porque luego conforme van pasando los años y nos hacemos mayores esos pequeños recuerdos son los que nos van a ir diciendo lo bonito y lo grande que es el fútbol y bueno ahí está mi comentario respecto a esto así que nada hemos tenido la primera jornada de la Champions League ya todos teníamos ganas mañana sigue la segunda juegan sabéis todos que se juegan los martes y los miércoles mañana jugará ya el Real Madrid contra el Apple de Nicosia así que y bueno y también jugará ya el Manchester City jugarán ya el resto de equipos que faltan para esta primera fase de grupos en la cual ya estamos inmersos vamos ya si te parece directamente hablar de fútbol dominicano yo si me permites Jordi ¿sabes por qué estoy un poquito nervioso? no te voy a pillar en fuera de juego totalmente hoy estamos a día 12 ¿no? día 12 ayer fue el día de la diadra el día de nuestro país y entonces hoy estamos a día 12 y mañana aunque sea un mal día día 13 es un yo diría que es un día puente un día puente ¿por qué? porque aunque nadie le presta atención al calendario los que estamos dentro del mundo futbolístico sí que hay unos días que nos marcamos en nuestra agenda ¿no? y yo tengo marcado el día 14 pero a ver si sabes por qué Jordi el día 14 o sea pasado mañana pasado mañana ¿por qué lo tengo yo marcado en mi agenda? no lo sé porque el día del señor no es ¿no? no el día del señor no y con Dios por delante tampoco pero el día 14 el día 14 lo tengo yo marcado porque sale la clasificación FIFA masculina y entonces esa clasificación FIFA masculina nos va a dar nos va a explicar la evolución que hemos tenido en el último mes en el fútbol dominicano ¿no? recuerden todos ustedes de que el día 10 de agosto salió la última clasificación la cual nos ubicaba en el apartado número 161 ha habido competición FIFA ha habido fecha UEFA ha jugado casi bien todos los países del mundo menos República Dominicana una pregunta que lanza al aire ¿habremos avanzado? ¿habremos pegado un paso atrás? ¿seguiremos cosechando éxitos dominicanos? ¿o seguiremos cosechando el gran fruto que ha hecho Don Osir Guzmán delante de la federación? yo creo yo creo yo creo que mañana nos podemos llevar una ingrata perdón pasado mañana nos podemos llevar una ingrata sorpresa cuando veamos cómo ha evolucionado el fútbol dominicano en el aspecto masculino en el aspecto femenino ya no lo llevemos en el mes de a primeros de septiembre ¿no? porque la estadística Jordi yo no sé si querías entrar por ahí o no querías entrar por ahí pero iba a hablar del artículo que escribiste tú ahora como dos días creo que fue exacto y que estabas hablando de bueno al final no es que estés hablando es que al final en este programa y tú especialmente te dedicas a leer y tú lees mucho y a comparar entonces no es que tú inventes ni yo tampoco ni nadie de este programa sino que cogemos los papeles y los leemos y los comparamos entonces tú hiciste un excelente trabajo sobre todo desde el punto de vista de que claro nos sorprendía y nos sorprendía a todos y tú pues investigaste el que el fútbol femenino es como la niña de los ojos del presidente de la federación y siempre se están hablando de los grandes logros y éxitos y de la y de el vuelco en esfuerzos que hace esta federación por el fútbol femenino entonces señores Xavier Cavalzo cogió y investigó y miró a ver esta niña de los ojos que es para presidente de la federación como estaba nuestro fútbol femenino y los resultados explícanos tú con cuáles fueron bueno los resultados son sonrojantes por dos partes en primer lugar por la parte que nos nos castiga FIFA estadísticamente porque la verdad es que en la en la situación actual nos encontramos en el lugar 119 del ranking FIFA el mejor el mejor posicionamiento que hemos tenido ha sido en el lugar 97 curiosamente curiosamente en el año 2016 hace un año hace un año pues no sé por qué motivo no sé por qué razón esta estadística nos la alzaba allá por el lugar número 95 tampoco se crean ustedes que hemos tenido mucho más lujos pero pero claro una cosa son los números la fría realidad de los números cuando tú vas viendo artículos que hace un par de meses o tres meses nos ponía la federación dominicana de fútbol cuando nos hablaba de los grandes eventos de la selección U15 de la selección U17 luego de la selección U20 que estábamos jugando unos campeonatos que no sabíamos para dónde Reostia nos clasificaban y entonces fíjense una cosa en el año 2017 o sea en el año actual lleguemos a alcanzar lo que es el rasante el rasante de lo peor de lo peor que fue en el mes de junio y en el mes de junio que lleguemos al número 123 de la clasificación FIFA y cuando hemos estado mejor 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 clasificados fue en el año 2012 y que estuvimos en el lugar número 88 no sé si ahí Osiris Guzmán se había ido de vacaciones y entonces los seleccionadores nacionales pudieron trabajar un poco pero como decía como decía aquí lo que lo que nos encontramos es la cruda realidad de la estadística y como también comentaba iba a raíz de esos artículos que nos había prestado a todo el mundo en plan vanaglorioso y en plan triunfalista la Federación Dominicana de Pueblo bueno hasta ahí uno puede sacar sus conclusiones pero si vamos un paso más allá entonces decimos bueno pero esto qué es lo que nos cuesta en cuanto a monto económico al pueblo dominicano para que estas selecciones femeninas la niña de sus ojos como dice mi director Jordi García para que estas niñas pues no alcance los éxitos que deberían de alcanzar y entonces uno empieza a investigar la cantidad económica que se dedica al fútbol femenino uno puede pensar pues nada estas chicas están tirando con un millón de pesitos y con eso pues no no tienen ni para viajes pues no señores si ustedes se miran el presupuesto que la Federación Dominicana de Fútbol tiene programado para este año 2017 la suma no es nada desdeñable ya que alcanza la cantidad de 23 millones de pesos ahí es nada 23 verdaderamente desorbitada desorbitada y con un inciso muy muy puntual que no tenemos competición femenina no hay una liga femenina absoluta no así sí ahí espérate Xavi no quisiera que te llevaras una sorpresa hay liga femenina en navidad y dura dos semanas exacto y la cual tiene se llama torneo de liga mayor que es el cuarto torneo que se disputará este año que se disputa entre los meses de septiembre y octubre o sea que imagínate tú ya debería de haber empezado ya debería de haber acaba pasando siempre el año pasado hicieron lo mismo y la acaban aguando pegadito en navidad vale pues entonces tú fíjate que aquí como es un torneo de chichinabo pues ya hay nada más que destinan la friolera de un millón de pesos para esa para esa liga mayor pero el resto el resto a excepción de que hay un apartado que se complementa con el con el fútbol masculino que es otro millón de pesitos que hay por ahí que es un torneo de 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 colegios y tal es liga colegial femenina y masculina que se disputa en teoría entre los meses de marzo y octubre en la cual se destina un millón de pesos tú imagínate en un mes hacemos una liga mayor y destinamos un millón de pesos y en de marzo a octubre que es una liga mixta femenina y masculina también destinamos un millón de pesos es curioso ¿no? el juego de números el juego el juego de tiempo porque es que son tan ineptos tan ineptos para catalogar los montos que destinan a cada campeonato que hasta para eso se equivocan ¿no? pero Jordi lo que estamos comentando ¿no? destinar la priolera de 23 millones de pesos en este apartado de fútbol femenino para jugar campeonatos de eliminatoria de la tú fíjate tú fíjate Jordi que entre junio en junio y agosto se disputó la eliminatoria de CFU del mundial U17 y también por supuesto la del mundial U20 para estos dos campeonatos para estos dos campeonatos se destinaron cuatro millones para cada uno o sea un total de ocho millones y luego en el torneo de la CONCACAF de la U15 ¿eh? tenían destinado dos millones pero no se preocupen aquí porque luego estaba la eliminación de la eliminatoria de la CCU de la U15 también que también se destinaron dos millones de pesos total una barbaridad Jordi aquí se juegan los pesos como aquel que se juega yo que sé una cervecita para pasar el rato ¿no? Es lamentable las cifras que se están moviendo pero lo más lamentable es los rumores que empiezan a haber ya, Xavier en los últimos días en círculos cercanos a la federación llegan o nos están llegando ya los rumores de la gran preocupación que tiene el presidente de la federación con lo que va a suceder el próximo año y te digo por qué las arcas de la federación están rotas están vacías la federación de verdad no tiene dinero lo que todos estamos viendo es claro y patente no tiene dinero la federación y dice que gasta gasta el dinero a Curs en competiciones que no se celebran la gran pregunta que nosotros estamos haciendo es ¿dónde está yendo a parar ese dinero? pero la gran preocupación está en que seguramente la próxima temporada dejamos de recibir ayudas de a FIFA por esta liga tenemos problemas con los patrocinadores que a día de hoy todavía no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar el problema económico que se le está acercando a esta federación sobre todo con las explicaciones que se le están pidiendo y además si todo va como la gente o como los estamentos oficiales dicen que van tienen que presentar justificaciones antes de que finalice este año porque ya se las están reclamando con carácter de urgencia donde vamos a parar ¿qué va a suceder? si yo fuera el presidente de la federación creo en ello estaría verdaderamente preocupado por ver la salud de algo que es de la continuidad de esta liga porque además está recibiendo presiones de FIFA está recibiendo presiones del ministerio es se están juntando el hambre con las ganas de comer se le están acumulando todos los problemas entonces esto es lo verdaderamente preocupante 23 millones en partidos que no se celebran 5 millones en partidos amistosos de la selección nacional absoluta que no se van a celebrar y el único que se va a celebrar este año que va a ser en octubre y esto ya es primicia en octubre ya les digo yo va a haber partido de la selección nacional absoluta no tiene nada que ver la federación todo esto es la nueva empresa es Rubricasport la que se va a hacer cargo de todos estos gastos es ¿dónde va a parar? todo este dinero ¿en qué se gasta todo este dinero? ¿dónde se gasta este dinero del fútbol? ¿por qué? no se nos dan explicaciones ¿por qué? no podemos tener un plan de viabilidad ¿por qué? gastando lo que se gasta y presupuestando lo que se dice que se presupuesta se dice no hay dinero teóricamente cuando tú haces un presupuesto aunque sea el de tu casa Xavier tú sabes lo que cobras cada mes y sabes a partir de ahí lo que tú tienes que gastar y distribuyes tu parte en comida en gasolina en reparaciones del coche en el teléfono en la luz en no sé qué todo el mundo aunque sea de forma instintiva hacemos un presupuesto y sabemos lo que ingresamos y sabemos el mínimo que gastamos entonces cuando sabemos que gastamos más de lo que cobramos o una de dos o hacemos recortes o trabajamos más pagas nada más dinero pero aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay aquí Jordi hay un inciso un inciso todavía peor ¿no? todavía peor porque estamos hablando de un apartado que es el presupuestario ¿no? como tú bien decías de las cantidades que ellos tienen estipuladas la federación de gastos para sus distintos estamentos pero por ejemplo podríamos ir al del año 2016 que no es mucho más apartado me parece que hay dos millones de pesos de diferencia pero cuando ustedes llegan al comparativo si ustedes tuvieran la documentación que pronto se la presentaremos en nuestra página web si ustedes tuvieran en su mano el capítulo presupuestado y el capítulo por llamarlo de alguna forma auditado de la federación y la liga porque es una auditoría conjunta eso nadie lo entiende pero es así ustedes se llevarían las manos a la cabeza porque los ingresos que recibe la federación no se piensen ustedes que está en 81 millones 300 mil pesos que son los que tienen los que tienen en presupuesto no no en absoluto se van pero muy 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 por encima son los ingresos estos son desorbitantes y se pueden llevar las manos a la cabeza ustedes imagínense por un momento por un momento de que en su poder en su poder pues ustedes reciben como federación en este caso todo el ingreso de CONCACAF de FIFA del ministerio del ministerio de de deportes de presidencia de presidencia las subvenciones que pueden tener de otros apartados gubernamentales y a más a más y a más a más ustedes tendrían tendrían todos los ingresos todos los ingresos de los patrocinadores de la liga ustedes dirán pero a ver que me está diciendo Javier yo que Javier me está volviendo me está volviendo loco me está diciendo que los patrocinadores de la liga de la LDF también van destinados a la federación sí señores todo lo que ingresa tendría que ingresar el EDF eso va al saco de la federación y luego sus dirigentes lo reparten como como buenamente buenamente pueden pues fíjense ustedes un 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 numerito eh simplemente para que se hagan se hagan una cosa el que tenga un poco un poco de concepto de contabilidad saben que hay un activo un pasivo y luego hay un capital líquido neto no hablaremos del año 2016 en el cual no se asusten no se asusten pone efectivo en caja y bancos en esa fecha cuando se hizo el cierre la la federación dominicana de fútbol en activo en cash en pesitos eh tenía dos millones novecientos setenta y siete mil ciento ochenta y un pesos atención cuentas por cobrar o sea cabía de patrocinadores fifa con cap ministerio de lo que fuera tres millones cuatrocientos diecinue mil quinientos setenta y un pesos total el activo corriente el activo que que podían tener en escaso periodo de tiempo activo eso quiere decir líquido seis millones trescientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos aquí curiosamente aquí curiosamente hay una cosa porque yo yo aquí es donde me pierdo un poco jordi donde yo me pierdo dicen que la federación la federación o yo o yo entiendo tú esto quizá me lo puedas aclarar eh la federación es un una es una entidad eh que en teoría no tiene que tener propiedades ni tiene ánimo de lucro es eh estoy equivocado o me rectificas es es una ONG y es una organización sin ánimo de lucro propiedades las puede llegar a tener si son o sea por ejemplo a ti te hace ilusión regalar un campo de fútbol pues tú lo regalas sí y eso pasa eso forma 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 pasa a formar parte del activo de la del estamento en sí pero como que es una donación eh ellos tampoco pueden hacer nada o sea es es un acúmulo de patrimonio del de la de la propia asociación pero lo que no pueden hacer es explotar eso para obtener eh beneficios o sea todos los beneficios que obtengan de eso deben reinvertirlo otra vez en el en el fútbol dominicano porque al final a la par la caja tiene que quedar a cero he ingresado 100 millones he gastado por valor de 100 millones vale pues eh en nuestro caso no es eso en nuestro caso tenemos por ejemplo en propiedades mobiliarios y equipos eh tiene un activo la federación dominicana de fútbol de 102 millones 100 mil 336 pesos que eso sumado al capítulo anterior hacen 100 millones de pesos en ordenadores eh en propiedades mobiliarios y equipos yo no sé especifican especifican esas propiedades en principio no las especifican en absoluto y ponen propiedades porque hay una cosa hay una cosa que tener muy en clara el proyecto gol si es un proyecto particular exacto es un proyecto particular exacto por eso me pregunto ¿sale el proyecto gol como propietario de la federación? porque no lo es no aquí que yo tenga visto y leído en absoluto no sale y no sale el proyecto gol los terrenos del proyecto gol son una donación los terrenos son una donación y la construcción del proyecto gol es dinero de cifa pero la propiedad ni es de la federación alguien fíjate lo que estoy diciendo xavier alguien dio unos terrenos a la federación que se los apropió y con el dinero de cifa para construir el proyecto gol la escuela de talentos todo lo que nosotros queramos que haya ahí dentro eso es dinero de cifa o sea cifa da un dinero para la inversión a cedo fútbol que se construyen unos terrenos pedidos para cedo fútbol que no son de cedo fútbol ahora encima quieren hacer un hotel dentro de esos terrenos también claro claro es propiedad de alguien que no es de la federación exacto pues ahí está estamos con un activo y además un activo un activo curioso porque lo que sí que he visto en algún apartado es de que por ejemplo el capítulo de inmovilizados ahora ahora no lo tengo aquí lo tengo en otro apartado que a ver un segundito pero esto 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 siempre será mucho mejor que lo no no si mira 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 no no lo tengo no no lo tengo aburríamos a la gente con tanto no no pero me preguntaban lo de los terrenos no si lo tengo lo tengo lo tengo mira hay una cosa terrenos edificaciones y mejoras suben 100 millones de pesos mobiliario y equipos 1 millón 845 mil 642 y otros activos 254 mil 694 pero hay un inciso muy importante hay un inciso muy importante de que el mobiliario y equipos o sea los terrenos sí que se revalorizan o se pueden revalorizar con el tiempo las edificaciones siempre siempre en la federación no se revalorizan nunca lo mismo que tampoco se decrece el tema de mobiliarios y equipos aquí siempre vale lo mismo vale 1 millón 845 mil 642 aparte de todo esto que es otro dato curioso los ordenadores que llevan como 4 años valiendo lo mismo los ordenadores si todos lo recordamos hace un año y medio hubo un allanamiento en la federación se lo llevaron todo bueno pues ahí debe estar no dejaron no dejaron un ordenador con lo cual se tuvieron que comprar nuevos como es que coincide la misma cifra compraron por el mismo valor que había no pero ahí no está el gran problema Jordi el gran problema es que la la data o sea la cifra del año 2016 es clavada a la del 2015 pero para más INRI es clavada a la del 2014 pero eso es lo que te estoy diciendo no solo es que no solo es la única empresa donde el material no no sufre una depreciación sino que no es que sufriera una depreciación es que se lo llevaron que vino la policía y se lo llevó todo que allanaron la federación cuando hicieron la investigación cuando entraron a Osiris Guzmán en Suiza que lo tuvieron un ratito ahí aguantando a ver qué pasaba y entonces entraron allanaron eso se lo llevaron todo y a día de hoy no lo han devuelto o sea todos esos ordenadores y todo el material electrónico que se decidió la policía llevarse sigue estando en fiscalía entonces qué curioso que han vuelto a comprar lo mismo por el mismo valor o sea tienen un ojo que lo han clavado tienen un ojo que lo han clavado porque ya no es que no se le precia es que se lo llevaron tuvieron que comprar nuevos y eso no se refleja en ningún lado mira en la otra garante es como si ahora entran a robar en tu casa y se te lo llevan todo y tú tendrás que comprarlo nuevo ¿verdad que sí? pues tendrás que justificarlo con facturas mira tienes que comprar una mesa una silla dos ordenadores un no sé qué una laptop oye es muy difícil que tú cuadres tus compras con lo mismo que tú has estado presentando tus declaraciones además todo esto está claro que hay que todo esto está claro que hay un engaño y que aquí hay un 3G maneje aquí hay un 3G maneje y que por eso la cámara de cuentas ya está exigiendo el ministerio está exigiendo y todo el mundo está exigiendo y además el tema está en que el fútbol está creciendo Chavier el problema del fútbol dominicano y el problema de los actuales dirigentes es que esto está creciendo y hasta ahora se llevaba todo con una contabilidad más o menos que nadie se metía porque nadie le daba importancia al fútbol pero ahora como pasa en el resto del mundo hay más gente en este país dominicanos no extranjeros que se están dando cuenta de que el fútbol mueve muchísimos millones de pesos y de dólares al año y hay gente que empieza a querer esa silla hasta ahora nadie le importaba esa silla todo el mundo miraba al béisbol pero ahora se están dando cuenta que los millones que mueve el fútbol son superiores a los que mueve el béisbol y que lo que no podemos negar y lo que no se puede negar por parte de nadie es que el fútbol por ejemplo ser dueño de un club o presidente de un club porque en el Barça por ejemplo no se puede ser dueño se puede ser presidente correcto es la fama y el estatus que te da la fama y el estatus que te da ser dueño o presidente de un club no te lo da ningún otro deporte de fútbol no que yo porque el presidente del Lisei presidente del Lisei ¿quién es? en este país todo el mundo sabe quién es Florentino Pérez en este país todo el mundo sabe quién es Beckenbauer pero no por jugador no por presidente claro todo el mundo sabe quién es Bartomeu aunque sea un desgracias y que todo lo destroza pero todo el mundo sabe quién es Bartomeu en el resto del mundo quién sabe quién es el presidente del Lisei porque lo mejor de todo hoy en día ya saben quién es don Manuel Estrella y saben por qué no por las empresas que pueda tener porque es propietario de un club de fútbol el estatus que eso te da esta gente no lo quiere perder pero es que claro tienes que evolucionar a la misma velocidad que evoluciona tu fútbol y esto es lo que nos está sucediendo en este país y ahora ya hay gente que quiere esa silla y la única manera porque ayer lo decíamos en la televisión el cargo es un cargo democráticamente electo claro todos sabemos que va a ser complicado en unas elecciones ganarlo pero es que llegará un momento que es que él va a tener que justificar esta directiva va a tener que justificar esta jarta de millones que han faltado año tras año millones que son verdaderamente necesarios para la evolución del fútbol porque es que si no no va a poder crecer porque no interesa que el fútbol crezca en nuestro país pero si es que son alas contadas no interesa que el fútbol crezca a la velocidad que está intentando crecer porque habrá que poner todo ese dinero que ahora no se quiere poner pero que si se cobra claro ese es el y además no hay dinero para no hay dinero para ligas no hay dinero entonces no hay dinero para nada pero te dan más de 100 millones de pesos anuales ¿cómo puede ser que no hagas nada te dan 100 kilos y no hay nada y sigues sin hacer nada pero eso sí llorando todo el santo día ahora eso sí también te ha venido FIFA y te ha dicho o me montas una segunda división que me la tenías que haber montado desde el primer año o te quedaste sin dinero como yo me quedé sin abuela y al final que acaba saliendo una pachanga de la segunda división hablamos en estos últimos minutos de la segunda división estamos a 15 días y aquí nadie tenemos ni idea de qué equipos son teóricamente van 12 equipos y el otro día habían 14 más 4 que se excusaron habían 18 equipos en una reunión de los cuales hay 6 que lo van a mandar para casa ¿para qué los haces ir? ¿para qué los haces ir? a 6 equipos ¿para qué los haces ir? a 6 equipos ¿qué te vas a cargar? sí, sí lo de la segunda división manda que no es una segunda división que es un torneito de playa un torneo pachanguero que van a montar una segunda división de 12 equipos que va a durar dos meses que ligas esa si es que sumas los partidos de ida y de vuelta más los play-offs más una semana de descanso que tú les des y te ha plantado en tres meses y aquí vamos a empezar teóricamente el 1 de octubre y se va a acabar el 18 de diciembre esto no puede ser una liga es imposible ¿cuándo van a estar jugando domingo, miércoles domingo, miércoles o cuándo van a jugar? pero una segunda división Jordi una segunda división que a estos señores les justifica creo recordar que son 5 millones de pesos en un mes ¿y esto para la cámara de cuentas? un mes en la duración del torneo un mes y medio el otro día nosotros en nuestras redes sociales están colgadas las normas que están pidiendo esta gente para ser un equipo de segunda división ¿te la recuerdo Jordi? van a hacer público de verdad que todo eso se ha presentado me están diciendo que Montellano con todos mis respetos a Montellano que es un equipo pequeñito y lejano que no tiene campo va a presentar el aval bancario que están pidiendo va a presentar la ficha de los 20 jugadores o 22 o 19 o lo que contratos 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 que van a estar notarizados sí alguien se ha preocupado del seguro médico obligatorio que tienen que tener todos los jugadores de fútbol señor coño que les dan una patada y se rompen de eso no hablan pero luego tenemos problemas como jugadores como en bauher pero bauher ha respondido como un caballero como tiene que ser el jugador se ha lesionado desde la primera jornada te pago toda la vaina que te tenga que pagar pero te pago toda la recuperación y toda la recuperación bauher es de los pocos que lo ha hecho bien desde el primero hasta el último peso pagado que luego decide no tener el seguro médico o que no sé qué oye hazlo como tú quieras el jugador se rompe tú lo arreglas y has tenido mala suerte esto es el mundo del fútbol si hubieras decidido gastar tres o siete mil pesos en un seguro médico mensual seguramente te habría salido más barato solo con un tipo has perdido el seguro médico y todo el juego de más jugadores pero de verdad le van a pedir y de verdad van a presentar los equipos de la segunda división todo eso que les están pidiendo cuando estamos viendo que en la primera división no hay dinero para hacer frente a los pagos San Cristóbal debe dinero todavía y nadie habla del dinero que debe San Cristóbal a sus jugadores nadie habla ¿por qué? porque San Cristóbal y las noticias San Cristóbal salen mínimas y a cuenta gotas que salga aquí el presidente San Cristóbal que salga la directora de mercado que salga Dios que baje del cielo y que explique la realidad de San Cristóbal a día de hoy estamos todo el día criticando a Barcelona porque San Cristóbal está igual a mí lo que más me acojona ha liquidado a todo el mundo y tú me estás exigiendo equipos de segunda división lo que eres incapaz de poderte dar un equipo de primera división que tiene sponsors de verdad que tiene sponsors grandes yo no lo entiendo esto gente que no tiene campos que van a tener que estar firmando acuerdos y contratos con campos gente que la mayor muchos van a estar teniendo que jugar en el olímpico pero todos sabemos el acuerdo que tiene la empresa de la hostia es que no me gusta llamarlo los uruguayos pero para que lo pero no despectivamente sino para que quede claro de quién estamos hablando los uruguayos tienen un acuerdo con el ministerio que cuando juegue la selección 15 días antes ese estadio no lo puede tener nadie nadie porque señores van a venir futbolistas de verdad van a venir los que tenemos en Europa unos cuantos no van a venir los 14 ni los 15 ni los 17 pero más de medio equipo si Dios quiere va a estar formado por jugadores de verdad por jugadores que están acostumbrados a jugar en alfombras y entonces es lógico que la selección absoluta esté pidiendo oye si vamos a jugar aquí porque traemos a estos tipos este terreno de juego tiene que estar inmaculado porque como se torzan un tobillo aquí no vuelven más y entonces ¿dónde van a jugar? ¿dónde van a jugar? porque tienen que parar 15 días antes luego viene el partido de la selección y luego ya te lo dejo otra vez esto dime tú los equipos que vayan a jugar aquí ¿cuándo van a jugar? ¿vamos a tener que ir a un torneo? ¿vamos a tener que ir a cambiar el campito otra vez? o sea esta segunda división lo dije el otro día lo hemos escrito en artículos por reactiva y por pasiva lo que mal empieza mal acaba y esta segunda división no vale para nada más que intentar justificar un dinero pero lo más lo más preocupante todos aquellos que están tenemos fe uy de que van a salir jugadores que van a ir a la primera que vamos al frente y que vamos a ir al otro que vamos a hacer no va a pasar nada no va a pasar nada jugadores que llevan un año sin jugar van a jugar dos meses y van a estar un año sin jugar pero lo más preocupante Jordi es de que esta el cierre el cierre a esta segunda división en teoría se hace este próximo viernes estamos a falta de cuatro días para que se haga el cierre de todos los equipos y ya se están en la presentación tienen que no no el viernes no es el cierre no el viernes es la presentación de documentos el último día el último día para presentar todos los requisitos a eso me refería a 16 clubs o 18 clubs le estás pidiendo todos los requisitos para luego echar entre 4 y 6 fuera porque eso lo van a jugar dos exacto cájate lorito pero también me estás tomando el pelo yo soy uno de esos clubs estoy pensando bueno soy quien es el que se marcha y yo me voy a volver loco a hacer contratos a todo el mundo para que luego me digas que no sí pero como ha pasado con tres clubs que querían jugar esta segunda división los han mandado para casa porque no les interesa obtenerlos y se han montado un torneito ellos por su lado y clubs que habían dos de ellos que podían responder económicamente sin más problema una segunda división una primera no lo sé pero esta segunda división la podían responder entonces esto no es serio esto no es serio y esto no va bien y no hay crecimiento crecimiento y hay un intento de tapar y de ocultar toda una serie y de carencias hoy por ejemplo hay la fiesta de premiación señores tú vas a hacer una fiesta de premiación 20 días después donde la mitad de los jugadores no están donde nadie no está cuando tienes una segunda división o sea te pierdes el tiempo preparándote una fiesta deprisa y corriendo porque te molesta que luego la prensa haga su propia haga su propia gala y en lugar de estar trabajando te dedicas a organizar una fiesta para intentar pisar la que hacen otros es esto seriedad y luego falta el respeto el respeto a los asistentes porque el presidente se va y no asiste el presidente se ha marchado pero claro ya veremos ya veremos quienes han sido los ya veremos quienes han sido los ganadores pero bueno es igual la falsedad es enorme el cinismo es enorme Pantoja acaba de demandar a la liga hizo un programa que le enseñamos ayer en el nuestro miren todo lo que le están diciendo donde se creen que están los señores de Pantoja en ese sitio no va a pasar nada después de todo el Cristo que han montado no va a pasar absolutamente nada entonces tenemos el escándalo de Bauer el escándalo de Moca vamos a tener a todos los equipos los tienen contentos eso es una fiesta que puede ser la host no y están todos están todos ahí y me parece bien que estén todos ahí y me parece bien que hay ambos los que otorga la prensa y los que otorga la la federación tendremos días para hablar tendremos días para hablar para demostrar y explicar la falta de imaginación y ante la falta de imaginación es corto y pego pero cuando uno corta y pega no hay que hacer las cosas con gracia tienes no lo copies todo cambia algo ya lo verás yo ya lo estoy viendo Xavier es que nos han copiado hasta parte del decorado si lo llevo a saber oye ellos me lo dicen y voy y se lo monto yo otra vez y ya está pero eso está bien sigo diciendo que se hagan dos tipos de premiación en España y dos está la de Diario Marca que es la que va junto con la Liga pero la Liga la hace conjunta con Marca y luego está la la luego está la gala de Mundo Deportivo en España y dos en Francia y dos y en este país y por qué no van a haber dos pues claro que sí está la que se le da la prensa y está la es bueno es bueno que las hagan si es bueno que las hagan pero coño si nosotros como prensa damos el galardón por ejemplo al señor Bauer por su trayectoria lo vengas tú y se va a ver también o sea es que están haciendo absolutamente lo mismo que hemos hecho nosotros a excepción de que bueno nuestras votaciones claro nadie votó por por Juyito como mejor jugador del año curiosamente nadie lo votó pero ellos sí curiosamente han votado a todos los empleados de federativos seguramente porque son los que están pero nosotros lo vas a dar a un jugador que no esté y como con todos los extranjeros no están porque fíjate que nuestras votaciones si eran abiertas y libres y solo hubieron dos dominicanos nominados todos los demás eran extranjeros ¿han dado algún premio al mejor árbitro? a lo mejor no lo he visto no lo he visto porque se está celebrando ahora mismo a lo mejor se está celebrando ahora mismo pero después de todas las reclamaciones después de toda la vaina se han dado el galardón al mejor equipo del año se lo apantoja ah vale está bien sí sí esto sí que este galardón ya ha sido entregado porque lo sabéis que todas las ceremonias se están dando en estos en estos mismos momentos pero bueno son las nueve sí lo dejamos aquí lo dejamos aquí seguiremos hablando hay que seguir hablando de esta segunda división hay que seguir preguntando por esta segunda división hay que intentar averiguar porque lo que queremos es traeros a todos vosotros qué equipos son cómo van a organizarse dónde van a jugar cómo lo van a hacer y qué fútbol vamos a tener de aquí a este final de año que ya cada vez nos queda menos tiempo tú has volvido a ir a hablar de la liga nacional juvenil no nadie nadie lo que sí lo que sí quisiera lanzar la liga selecta que venía con bombo y platillo que tenía que empezar este fin de semana ahora ya la han retrasado lo óptima es que aquí no hay nada que funcione tú dices un día y las cosas no las cosas no suceden lo que sí que quisiera es lanzar un mensaje a los componentes de esta segunda división de que al menos los que van a participar que sean un poquito humildes y abran un poquito la ventana a los medios de comunicación son importantes pero no se crean más importantes de lo que la realidad les marca no pero lo harán mira Montellano buena gente sí Montellano sí por descontado y Sibao pero hay algunos hay algunos que te piden hay algunos que te piden hasta el capítulo de preguntas que les quieres hacer a qué hora lo vas a emitir y si están van a estar o no de acuerdo con lo que tú le vayas a preguntar para poder yo sé que tú eres un tipo muy respetuoso esto te lo digo yo es que el único loco es el Inter RD que son los del Inter de Toronto que vienen aquí cada año a hacer una pachanga y que vienen aquí y que es una muestra clara y patente que no saben dónde vienen entonces óyeme es muy probable audiencia que no hablemos del Inter de RD porque claro si se creen que en este programa se pactan las entrevistas no lo ha hecho nadie van a venir estos aquí a decirnos a nosotros lo que se les puede preguntar tú quieres que se hable tú quieres que se hable de ti y tú estás tranquilo tú vienes aquí te pones en los micrófonos y óyeme aquí se te pregunta lo que se tenía que preguntar a día de hoy creo que ha hablado ya medio país y que ya sepa no se le ha comido a nadie en absoluto ni nadie ni nadie se ha ido enfadado con nosotros otra cosa es que se enfadan de vez en cuando con las cosas que decimos pero por las entrevistas que nos hacemos no se ha enfadado absolutamente nadie es más la gente agradecida manda luego mensajes y correos y agradecimientos y todo lo que tú quieras entonces estos señores del Inter RD pues óyeme pues que se vayan no lo sé es que óyeme es que he entrevistado yo al ministro de deporte y no me pactó y no me pactó y me dijo ven con la cámara y entrevítame aquí y solté y óyeme y soltó unas perlas que el hombre y óyeme yo podía preguntarle lo que quería o sea que ni siquiera el ministro me pide pactar preguntas y va a venir un equipito de estos de segunda división a decirme que es que a ver que tú me vas a preguntar que se olvide de eso pues Jordi lo dejamos aquí mañana mucho más y si puede ser mejor aquí a las 8 pm estaremos Jordi García Xavier Cadalso y a ver si aparece Luis Ojeda que hoy debe estar liado con el fútbol francés y se le tiene que haber mezclado también alguna crónica del Sabadell pero bueno eso mañana ya nos lo explicará eso sí lo del Sabadell es que tiene que buscar históricamente a ver cómo van vestidos porque entre el azul el azul y blanco y el rojo y negro que dice Luis ahí hay un vamos yo no sé si es daltónico es que se equivocó de equipo pero tiene un poco de paraajuste Jordi despídenos venga campeón pues nada sed buenos no nos sois infieles y nos escuchamos aquí mañana a las 8 el equipo estará al completo bye bye recordad mañana a las 8 pm aquí en Somos Fútbol RD Radio bye bye hasta mañana no es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte rey es corazón de obrero no es solo un balón entre dos porterías es una afición que llora de alegría no queda obsoleto desde la pangea de quien habrá sido esta super idea 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros el calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada